¡Ten cuidado con Yuppie ahorita mi amor! ¡No te preocupes mi amor que lo tengo dominado! ¡No lo haces como para tranquilo! ¡Es que no quiero que te cuides como me murió a ti! ¡Tranquilo, perrito, tranquilo! ¡El diablo! ¡El perro, suéltame! ¡Suena! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Ese perro tiene a zapas! ¡No, mentira! ¡Pero mira por poco! ¡Me desprende el brazo! ¡Mira el besito que él me dio! ¡Anda para! ¿Por qué no hemos ido a ese perro? No, pero nosotros llamamos al encantador de perro. Yo no sé qué raro no ha llegado aquí. ¿Y que hace rato tuyo? Sí, hace rato que yo lo llamé. ¡Espérate mi amor! ¡Espérate mi amor! ¡Espérate mi amor! ¡Espérate! 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 ¡No, este es el perro que está ahí! ¡No, no! ¡Espérate! ¡Buena! ¡Ay, saludos! ¡Buena! ¡Ay, encantado! ¿Dónde está el perro? ¡Pero! ¡Ah no, perdón! ¡Espérate en el patio! ¡Gracias a Dios que usted llegó! El rey de la manada. Bienvenido, señor rey. Aquí hay un serio problema perruno. ¿Usted es el perro? ¿Usted es dueño del perro? Yo soy el dueño del perro. Yo le pregunto, me pregunto. Lo que pasa es, mire, que él está un poquito violento, no mucho, tú sabes, pero él no tiene como esa... Él está descontrolado. Exactamente. ¿A partir de qué tiempo fue que se descontroló el perro? ¿Hace como dos meses? Sí, sí, dos meses. Nosotros somos locos con ese perro, entonces estamos preocupados. ¿La alimentación de él? ¿Usted le da purina? Sí. Porque el perro que se le echa salada... Está marrado, ¿verdad? No es miedo, sino que... No es miedo porque si agarran uno de cuidado, no es el perro. No, pero mire. No, eso es suyo. Ah, mire. Mire. Oh, pero mire, pero ponga el manecillo, es un reloj. Pero es un reloj. Bueno, explíqueme, denme detalle. El perro, hablamos del perro. Bueno, él tiene siete años. Siete años. Sí, se llama Yupi. Y cuatro patas. Ja, 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 ja. Exactamente. Entonces él se llama Yupi, está un poquito violento. ¿Se llama Yupi? Sí. Yo me imagino que entra una gente y se llama Yupi. Exactamente. Sí. Entonces queremos que usted lo controle. Por favor, porque es que ese perro, mire, ese perro es como nuestro hijo. Sí. Nosotros no tenemos hijos, entonces le hemos puesto un... Ah, escúseme, usted no tiene hijos y ha adquirido a este perro para suplantar la carencia del muchacho. Los realendos son ustedes. Ustedes son dos caninos, porque uno no puede suplantar el amor de un bebé con un perro. ¿Cómo ese perro le va a decir papá? Pero es que no tenemos... Usted no puede amamantar a ese dragón que está allá. No, yo le dije, che. Pero no, de ahí. No, no, de ahí. Ustedes se lo apean, eh, se lo apean. Entonces queremos que usted no... Por favor, usted haga su trabajo. Mire, primeramente, usted tiene que tomar en cuenta la psicología animal. Desde que ustedes se meten en su cabeza, de que el perro es perro. Ay, es que eso es tan... No, es que usted está siendo demasiado descarnado en su verbo. ¿Cómo usted va a decir que el perro es perro? ¡El perro es perro! Usted tiene que decirle al perro, óyeme, yo soy el humano. Yo fui, que vine, pa, y evolucioné. Usted no... Usted se quedó ahí. Usted es un canino. ¿Eh? Usted tiene... Míreme a los ojos. Usted tiene que hacer lo que yo le diga. ¿Quién le da la comida? Soy yo. ¿Usted ha visto al perro ponchando tarjeta ahí en telemico? ¡No! Usted lo ha visto cobrando el impuesto interno. No, ni paga impuestos, no hace ni... Ni ropa se le pone un perro. Los perros sienten. Y padecen. Y padecen. Si usted le da un gaduazo, si usted le da un gaduazo, si usted le da un gaduazo, tiene que sentir por el perro, el perro. Oye, no me ven. ¡Eh! Eso no es posible. Es que eso solo es un perro. Miren eso, miren. Miren, miren, miren. Usted está demandado. Sí, el perro. Usted está... Mire, mire ese rero. Me dijo, Martín. Usted tiene un cartier ahí. Ese perro... Siéntense, por favor. Le voy a enseñar como el doble que está el perro. En el patio. ¿Eso es él? Sí, eso es él. Seguro que es una planta eléctrica que ustedes tienen. ¿Es un perro? Sí. Un poco, hermano. Bien, joven pa' eso. El perro es perro, señor. Esa es la teoría que ustedes tienen que tener con el perro. Por favor, encanto. Vamos a... Pero miren cómo le va a apilar. Y... No, no, no. Tranquilo. Sí. 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 Mira, ponte 50 más, tan guapo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ya hablamos. Resolvemos. Sí. 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 Ovalécen. Aquí yo no cojo puertas. Cuidado, Pueba. Eso es. Tranquilo. Sí. Sí. Dios mío. Lo calmó. Lo calmó. Increíble. Pero, psicología animal. ¿Eh? ¿Vieron cómo se trata un animal? Dios mío. ¿Y cómo lo que te hizo? Oh, matalo. Mira el amor de él que me dio ese animal. Ay, mira. No, 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 no. ¡Gracias!